¿Qué es la vida de la vida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? Aparte de que nos está describiendo un mundo donde no me gustaría vivir, entenderle no es difícil. ¿Es usted ganadero o agricultor? Las dos cosas, como casi todos. Y digo que no es difícil entenderle, porque es la misma canción de siempre. Puede ser que nos repitamos un poco, pero mi deber es insistir sobre la idea general. Hemos pasado a ser un país grande. Como el mundo del grande. Así es, y así deben entenderlo. Si lo que ustedes han criado o cultivado no tiene salida, hay que cambiar, sin miedo, con decisión, mirando hacia el futuro. No a lo que se queda atrás. ¿Y qué podemos hacer nosotros en esa plaza? ¿Lo sabe usted? Naturalmente. Hay estudios de mercado. Pues venga, hable. Cuéntanos algo nuevo. No nos vamos a asustar. Empezaremos por las vacas. Cada temporada cuesta más colocar la leche. El ganado de engorde, sin embargo, puede ser rentable. ¿Usted quiere decir algo? No sé si soy un caso único, pero me siento incapaz de criar animales sabiendo que yo mismo terminaré llevándolos al matadero. Ese es el problema. Es un problema. Es una cuestión de sentimientos. No digo que no. Hay que cambiar las costumbres. Criar caballos, por ejemplo. La carne de caballo se coloca sin dificultad. ¿En dónde? En otros países. En Francia, por ejemplo. También la leche de oveja y la de cabra son rentables, como es fácil de negociar la leche de búfala. ¿Cómo? Ya hay iniciativas múltiples en este sentido. Se trata de importar búfalos. Con la leche de búfala se hace la mozzarella. También se utiliza en las pizzerías. En fin. No hay motivo para asombrarse. Hay que cambiar las costumbres. Poner como objetivo único la rentabilidad de todo lo que pase por vuestras manos. ¿Habrá ayuda para aumentar el cultivo de cereal? En absoluto. Habrá ayuda para suprimir lo que habéis estado cultivando hasta ahora. Pero, ¿por qué hablar de cultivos? Tenéis una labor consolidada y con prestigio. En esta tierra, las patatas son intocables. ¿Jirafas, ha dicho? Nadie ha hablado de jirafas. Me he referido a los búfalos. Y añado, las granjas de avestruces. Se aprovechan de esta la carne y las plumas. Crecen rápido y consumen poco. El que quiera información más detallada no tiene más que pedírmelo. Muy bien. ¿Hay algo más? Perdón, ¿cómo se llama? ¿Tiene propiedades? Mauricio Merino. Propiedades ninguna. Me encargo como administrador de las del difunto Martín Sedano. De acuerdo con sus hijos. ¿Y los tres tenemos el mismo dilema? ¿Seguimos en el valle dedicados a la actividad que hasta ahora nos ha permitido vivir o... ...vendemos y nos despreocupamos de la tierra y de los animales? Vender los prados para construir es una ruina. Yo no he hablado de eso. Le faltaba un minuto para referirse al sector servicios. La construcción, restaurantes, tiendas y todo eso. Lo llama servicios y siempre habla de ello. Hay que mirar a todos los lados, ¿no? Los prados se pagan a precio de oro en la costa. Aquí no. Aquí la gente viene a ver iglesias. Se llevan todas las piedras que encuentran alrededor y desaparecen. Nadie compra. Ni pregunta. Ni nada de nada. Les encuentro pesimistas. Muy pesimistas. Ya cambiaremos. Se nos ocurrirá algo. ¿Como qué? A lo mejor hacemos lo que usted dice. Pero también es probable que le llevemos la contraria. Lo decidiremos entre nosotros. Ese mercado del que habla no nos gusta. Es así, como yo lo digo. ¿Qué tiene que gustarles? Demasiado grande. Al final dos o tres puestos se asocian. Abarcan y acaparan todo lo que puede venderse. Y lo único que quieren de los demás es que consuman y compren. Por ahí vamos mal. Nosotros nos preocupamos por leer. Y sabemos lo que ocurre fuera de nuestro territorio. Llévelo a su manera. Ojalá acierte. Llévelo a su manera. Llévelo a su manera. Hola, Martín. Mauri. Tenos suerte. Ayer lo intenté y no estoy con vosotros. Lucia está en el trabajo. Y yo me entreno por las mañanas. Estaba descansando. No pescaste en la cama. ¿Se le ha llamado al trabajo, podrá hablar, tú crees? Supongo. ¿Cómo anda? Bien. El trabajo le gusta. Bueno, eso dice. Y el pueblo es más que un polo, con cafés, restaurantes y el mar. Ya sabes. ¿Cuándo vuelves? Cualquier día. Si no vienes me acerco yo, os echo de menos, hombre. ¿A una más que a otro? Puede ser, sí. Acércate cuando quieras, aquí estamos. Le preguntaré a Luis, ¿vale? Si no doy con ella, ¿se lo comentas tú mañana? Lo haré, descuida. ¿Cómo fue la reunión? Bien, bien. Un poco el rollo de siempre, pero con alguna novedad. Claro. Nosotros tres deberíamos sentarnos a hablar, la verdad. He estado pensando un poco en todo lo que podemos hacer y quizá nos metamos con caballos o con ganado de engorde. No sé. ¿Qué decidirse? No podemos tener los braos y las cuadras vacías. Claro, claro. Hablaremos. Adiós. Adiós. Una ginebra con tónica. ¿Qué ginebra? Cualquiera. ¿Qué ginebra con tónica? Y te vas y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, cuando no sé, contigo y ya de ti. Gracias. La tosía, amor. Gracias. Como ibas a terminar mirándome, pensé que era mejor que no tuvieras que darte a la vuelta. Me sentí incómoda. ¿Puedo hacer algo? Claro. ¿Quieres que me vaya? ¿Me quedo? Haz lo que quieras. Eres asistente social. Te llamas Luisa, ¿es así? Sí. Mi madre está en la residencia anciana. No es muy mayor, pero necesita cuidados y yo no puedo dárselos. La visito con frecuencia y te he visto allí. Pregunto... ¿Cómo se llama? Me dice Luisa. Se llama Luisa, por eso lo sé. Mi madre es Genia. Eugenia, Eugeniuca, según quien le hable. La conozco. Tramité sus papeles y hablo con ella. Pues yo soy Ramiro, el hijo de Genia. Tengo un taller. Soy mecánico, pero también le construyo modelos antiguos y motos. Allí paso muchas horas. Y al final del día vengo aquí... ...y me tomo una copa. ¿Y siempre haces lo mismo? No. Hay variantes. Me voy a la capital a ver una película... ...y otras veces me meto en una partida de cartas. No, digo el numerito de ponerte atrás y hacerte el gracioso. Déjalo. ¿A qué jugáis? Al mus, a la flor, al tute subastado, a todo. No suelo montar números. Me aburro. Aquí los inviernos son largos. ¿Y los veranos? En los veranos me tomo vacaciones si puedo. Pues yo soy de un pueblo de Valderredible. ¿Se llama? San Martín. ¿Y cómo caíste aquí? Pues pedí la plaza, presenté los papeles y me la dieron. Bueno, quería tomar un poco de distancia de aquello. ¿Por qué? Por el mar. Por conocer gente nueva y lugares distintos. Es difícil apreciar lo que uno tiene si no se conocen otras cosas. ¿No te parece? ¿Tú crees que en otra parte vas a encontrar algo distinto? ¿Tú no? No mucho. Son las mismas cosas. En otro paisaje. Quizá en algún otro idioma. Pero pocas novedades. Pensamos diferente. ¿Qué miras? Estoy tratando de entender. ¿A mí? No, a mí. Tratando de entenderme a mí. Entonces te dejo. ¿Qué? No era mi intención molestarte. Sí lo era. ¿Qué dices? Que sí, que has tratado de confundirme o molestarme. Que sí lo era. Tengo esa sensación. Hasta otra.